Antes y para que consigan todo aquello que se propongan, atentos a las normas que esta semana trae Rafael Santandreu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, unos principios que le enseñó su abuelo y que según él mismo, ya nos contará, son la clave para conseguir el éxito. Bueno, como ya sabrán, Rafael Santandreu es psicólogo y su libro El arte de no amargarse la vida se ha convertido en un superéxito de ventas. Pues bien, hoy viene a hablarnos precisamente de eso, del éxito y de dos normas fundamentales para conseguirlo. Pero antes vamos a definir primero qué es lo que entiendes por éxito o qué es lo que entendemos en la sociedad por éxito. Yo personalmente, yo entendería por éxito conseguir lo que pretendes. Te pones un objetivo y si lo cumples has tenido éxito. Yo considero eso, no considero ni tener mucho dinero ni nada. No, bueno, si más o menos yo tengo un objetivo y lo cumplo, eso es tener éxito. ¿Y fracasar? Pues mira, fracaso, prefiero no definirlo, porque yo la palabra fracaso no está en mi diccionario. Yo, porque fracaso, es una palabra que le tengo mucha manía, porque significa, es como errar, ¿no?, pero empeyorativo. Cuando yo creo que errar, equivocarse, nunca es malo. Bueno, errar es bueno, porque es el camino hacia conocer la vía hacia el éxito. Solo, podríamos decir que solo los tontos no fallan, ¿no?, porque significa que no intentan nada. Para no fallar tienes que quedarte en casa sin intentar nada. Si intentas cosas, vas a errar, vas a fallar y ya veremos a dónde llegas, ¿no? Pero, por lo tanto, la palabra fracaso, probar cosas y no conseguirlas, no es malo, no pasa nada. Por lo tanto, fracaso fuera del diccionario. La eliminamos entonces del diccionario, Rafael. Pero venías a hablarnos de estas dos normas que aprendiste de tu abuelo para conseguir el éxito. ¿Cuáles son entonces? Mira, son dos normas que además decía mucho mi abuelo y yo creo que la gente de su época las tenían bien en cuenta, ¿no? Y las dos normas son las siguientes. Lo que empiezo lo acabo y lo que he dicho que haría lo mantengo, mantengo mi palabra y lo hago. Pero, estas dos normas, que incluso suenan un poco antiguas, ¿no? Yo creo que hay que recuperarlas y son absolutamente vigentes para conseguir las cosas que uno se propone e ir por un camino más o menos definido en la vida. Están muy olvidadas y las tenemos que recuperar. ¿Pero por qué son tan importantes entonces? Porque cuando nosotros, si nosotros no aprendemos a hacer esto, si no aprendemos a tener un compromiso y decir lo que yo he dicho lo cumplo y lo que he empezado lo acabo, suceden dos cosas muy malas. Sucede, primero, que voy a sumar mucha frustración en mi vida porque no voy a conseguir cosas. Lo voy a dejar todo a medias y al final no sabré lo que quiero hacer bien bien porque no he acabado de saberlo, ¿no? Porque dices, oye, a mí me gustaría ser fotógrafo, quiero hacer un curso. Bueno, hazlo, acábalo, pruébalo y sabrás si te gusta o no. Y si luego decides hacer otra cosa, de acuerdo, ya lo sabrás. Pero la gente que no tiene estas dos normas muy claras, acaba, siempre van hacia atrás y acaban sin saber lo que quieren hacer de su vida. Primera cosa, confusión y frustración. Y el otro gran problema que causa no cumplir estas dos normas es que las emociones negativas, y esto lo veremos a continuación, lo explicaremos ver, las emociones negativas aumentan, te haces hipersensible a las emociones negativas también, te haces más neurótico también. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que lo que muchas veces nos impide cumplir con lo que había dicho que quería hacer, acabar las cosas, son emociones negativas. Muchas veces son las dudas, la vergüenza, el miedo, ¿no? Estas emociones negativas dicen, ostras, es que creo que no podré y entonces no lo emprendo. Yo había dicho que lo quería hacer. O la vergüenza, por ejemplo, sé que debería levantar la mano en clase y preguntar cosas, pero la vergüenza hace que no me atrevo. Pero tú quieres hacerlo, quieres sacar buenas notas, quieres. Entonces, las emociones negativas impiden que cumplamos estas dos normas. ¿Y qué pasa? Que si nosotros les hacemos demasiado caso a las emociones negativas, estas aumentan y nos hacemos hipersensibles a ellas. En cambio, si las combatimos, no hacemos caso y cumplimos, se hacen pequeñas. Entonces, estás hablando, por ejemplo, de algo tan sencillo como levantar la mano en clase, ¿no? Eso ya puede ser un problema. Por supuesto. Ya nos despierta la negatividad. Claro, o sea, a ver, tener ciertas emociones negativas en la vida es normal. Por mucho que aprendas psicología y que llegues a ser muy fuerte a nivel emocional, que eso es lo que nosotros buscamos, algo de emociones negativas son normales. Tener vergüenza, dudas, un poco de nervios, temor, es normal. Forma parte de la vida. Si tú dejas de hacer lo que habías dicho que querías hacer por culpa de esas emociones negativas, cada vez te será más difícil hacerlo y no irás hacia donde tú quieres ir. Por ejemplo, hay chavales que ya empiezan así en el cole, no se atreven a levantar la mano. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Es que piensan que levantarán la mano y se expresarán cuando no tengan vergüenza. No, no, si es normal tener un poco de vergüenza. Levanta la mano y haz lo que crees que debes hacer y lo que has decidido. Y además, a medida que hagas eso, cada vez será más fácil, te habituarás. Y esa emoción de la vergüenza irá disminuyendo. Nunca desaparecerá del todo, pero irá disminuyendo mucho. Otra explicación que tú das, o otro consejo, es sobre las normas de tu abuelo. Es el del viaje a San Sebastián. Esa metáfora fantástica del viaje a San Sebastián. Sí, porque mi abuelo ya me explicaba esta metáfora. Decía, mira, la gente que no cumple con las normas, estas dos normas, le pasa lo siguiente. Es como si alguien decide, oye, yo quiero irme a vivir a San Sebastián. Yo que soy de Barcelona, digo, quiero irme a San Sebastián a vivir. Entonces, cojo el coche, pongo todas las maletas y enfilo hacia San Sebastián. Pero cuando llevo más o menos, imaginaos, unos 20 o 30 kilómetros, cuando voy con mi coche, oigo unas voces ahí detrás. Me resulta que hay unos pasajeros en mi coche, ¿no? Decía mi abuelo ya, Rafael. Y me decía, entonces yo me giro y esos pasajeros, en realidad es la vergüenza, el miedo, las dudas, empiezan a chillar. Pero ¿dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? Si ahí en San Sebastián no tienes nada que hacer, lo vas a pasar fatal. Otro me dirá, hombre, no puedes, no puedes tú conducir hasta San Sebastián, ¿no ves que no puedes? Otro te dirá, pero seguro que San Sebastián, pero si es mucho mejor, ¿no será mejor Sevilla? Oye, vete para Sevilla. Entonces nosotros a veces hacemos caso a esos pasajeros y no cumplimos con lo que habíamos dicho. Mi abuelo diría, primero cumple, y si luego, una vez en San Sebastián, decides hacer otra cosa, después de haber probado la experiencia, toma otra decisión. Pero no me cambies las decisiones a medio camino. Entonces nosotros hacemos caso a esos, imaginaos, a esos pasajeros y volvemos a Barcelona. Ostras, o me voy a Sevilla. Pero claro, llevo un tiempo en Barcelona o en Sevilla y digo, oye, pero si yo lo que quería es ir a San Sebastián. Sebastián, ¿cómo hice caso a esa emoción pasajera del momento ridícula? Entonces dice, pues me voy otra vez. No, cojo el coche, esta vez sí que me voy a San Sebastián. Pero Rafael, hay pensamientos asociados a todas estas emociones, ¿no? Sí, sí, porque fíjate, entre los pasajeros son emociones, la duda, la vergüenza, el temor. Pero nosotros sabemos, los psicólogos, que a las emociones siempre se les asocian pensamientos, argumentos. Por ejemplo, no serás capaz. O ideas, ¿no? Argumentos, como en San Sebastián la gente es muy desagradable. No vayas ahí, no es verdad. Es el miedo el que está hablando. Entonces nosotros hemos de aprender a no hacer caso. Una vez tomada una decisión, no hemos de hacer caso a las emociones. Hemos de aguantarlas, hemos de llevarlas en los bolsillos e ir hacia allí, donde habíamos dicho que iríamos. Y también los pensamientos, los argumentos que en ese momento nos intentan convencer de que no cumplamos con lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer. Aunque sean parte de nosotros, sean otros yos. Totalmente. Son como unos sombrecillos que llevamos en la mente, que nos dicen cosas. Lo que también tenemos los otros sombrecillos que te dicen, yo quiero ir a San Sebastián. Yo quiero cambiar de trabajo. Yo quiero irme a vivir a otro sitio. Yo quiero emprender cosas nuevas. Claro, tú dices, Rafael, entonces que hay que aprender a hacer con esas dudas. Porque la verdad que te vayan diciendo, no vayas a San Sebastián, que Donosti es preciosa, es una ciudad maravillosa, digna de ver y de vivir. O sea, hay que aprender a hacer las cosas, aunque tengamos esas dudas, esos hombrecillos malos. Totalmente. Yo creo que cualquier persona madura tiene que aprender a manejar esos pasajeros. Tiene que aprender a tolerar cierto nivel de emociones negativas y ciertos incluso pensamientos traicioneros que te vendrán en ese momento. Y tú dirigirte hacia donde quieres ir. Solamente porque tú has decidido que ibas a ir. Porque si nosotros no aprendemos a hacer eso en nuestra vida, nuestra vida se va a convertir en una especie de círculo que no sabemos dónde vamos. Nos falta ese mínimo de fuerza de voluntad que necesitamos para dirigirnos hacia donde queremos ir. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa si no respetamos nuestras propias decisiones? Si nos traicionamos a nosotros mismos. Pues fíjate, eso, que acabas estando confundido en tu vida, no sabes lo que quieres ya. Y segundo, tus emociones negativas aumentan un montón. Yo en mi consulta veo mucha gente que tiene, por ejemplo, ansiedades muy altas. Que tienen vergüenza, son muy vergonzosos, extremadamente vergonzosos. Y eso ha sido porque durante muchos años les han ido haciendo caso a esas emociones, no haciendo lo que querían hacer. Y claro, no enfrentándose a eso. Y las emociones cada vez son más grandes. Pero esa cadena de argumentos que uno se va dando a uno mismo para no hacer cosas, hay veces que nos bloquea porque no lo voy a hacer porque me va a salir mal, no lo voy a hacer porque total no va a ser como yo quiero. ¿Es el perfeccionismo el que está en el destino final? Mira, totalmente. Y eso ahora se me ocurre, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo mi próximo libro, mira, todos los escritores sabemos que en medio de la escritura de un libro, que es una cosa muy larga y que hay que revisar muchas veces, muchas veces te viene la idea de decir, ostras, hoy no estoy... estoy cansado, hoy no me voy a poner a escribir, ¿no? No te viene la inspiración ese día. Hoy no me viene la inspiración, hoy tampoco me pongo. Es decir, hay un adagio japonés que dice, el estudiante que solo se pone a estudiar el día que se encuentra al 100% de fuerzas, ese lo suspenderá todo. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces te encuentras al 50% de fuerzas, otro día al 30%, otro día es al 90%, al 100% pocas veces. Pero la suma de esos... no hay que ser perfeccionista. Pues mira, hoy escribiré tres páginas del libro a ver cómo salen, pero yo las hago, mañana las repasaré, etc. Pero el falso perfeccionismo o el mal perfeccionismo de decir, si no estoy bien no me pongo, eso no saldrás nunca de casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar, vale, tengo emociones negativas que me impiden, que me impiden un poco hacer lo que quisiera, pero yo tengo que ir hacia allí. No rendiré al 100%, de acuerdo, pero rendiré al 30%, mañana ya rendiré al 40%, mañana ya rendiré al 50%. Tengo un poco de miedo y no puedo hacer bien una labor, bueno, pues la haré como pueda, pero yo voy a ir siguiendo mi camino, voy a ir siguiendo mi camino. O sea, el perfeccionismo tonto nos va a poner en grandes problemas y rendimos lo que podemos. Rafael, de todas formas tú dices que los jóvenes no suelen respetar este acuerdo de compromiso. Sí. Muchos hacen lo que tú estás comentando, ¿no? Sí. Hoy haré esto, mañana haré esto, otro. Sí, y se lo justifican. Sí. Es que hoy no puedo porque tengo tal, hoy tal, 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 y al final acaban sin hacer nada. Ahora, nosotros cada vez vemos más este problema porque en nuestra sociedad hay cierta corriente pseudo filosófica, digamos, ¿no? Que dice que la gente de éxito lo hace todo fácilmente, ya lo saben hacer bien, y si no es que no lo hacen. No, la gente de éxito lo que ha hecho es aprender a hacerlo y tolerar esas emociones negativas hasta que les es fácil entonces hacerlo, pero hasta entonces no. Pero en nuestra sociedad, entre los jóvenes, se ha divulgado la idea de que todo trae salir fácil, si no, no lo hago. ¿No? Esto nunca ha sido así. Hasta el punto de que ahora hay muchos chavales que están bastante incapacitados para hacer cosas, para dirigirse hacia donde quieren ir, y esto es un problema, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un problema, pero hay muchas personas o muchos jóvenes que están ya en esa especie de espiral, y ese problema tú lo empiezas a ver aquí. Sí. Mira, en Japón existe un fenómeno que son unos chavales que les llaman hikikomori, hikikomori. Los hikikomori son unos chavales que se encierran en una habitación de su casa durante años, y no salen de casa, están toda la noche jugando a los videojuegos, ni estudian, ni trabajan, ni siquiera ven amigos. ¿A qué edad se encierran? Pues a los 15, 16, 17, y están años. Y ni siquiera hablan a sus padres, los padres les dejan la comida ahí y están como encerrados. Y nosotros empezamos a ver casos de hikikomori españoles en España, que son más que nini, ¿sabes? Aquello que dicen los chavales que ni estudian ni trabajan, pero estos ni se relacionan con otros, solo con los videojuegos. Y son casos de chavales que no toleran las emociones negativas, las mínimas. Entonces se replegan, se replegan hasta lo ridículo. ¿Ha sido a casa de alguno de ellos a llamar a su puerta y a decirles que hay que vivir o...? No, por suerte, yo los hikikomori que he visto en España, que son un poco más leves, todavía han podido venir a mi consulta. ¿Tienen cura? ¿Se puede decir que tienen cura estos jóvenes? Por supuesto, por supuesto, con cariño, demostrándoles que la vida puede ser apasionante. Si yo empiezo a ir hacia donde me dirijo, tolerando paso a paso las emociones negativas y haciéndolas pequeñas, descubrimos una nueva vida. Entonces, con llena de posibilidades hermosas, ¿no? Entonces hay que, con mucho cariño y mucho ánimo, hay que irlos guiando para que aprendan a hacer esto. Para que cumplan las dos normas del abuelo Rafael. Abrir ventanas y abrir puertas y experiencias vitales y exteriores, ¿no? Fundamentales, porque esto es lo bueno de la vida, ¿no? Y esas emociones tampoco son tan malas. Esto es lo que han de aprender. Muy bien, pues Rafael Santandré, gracias por presentarnos de nuevo este método para no amargarnos la vida, el arte de no amargarse la vida con Rafael Santandré. Gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros.